¿Por qué es fútbol y te puede tocar perder? Sí, simplemente hay que tomarlo como parte del fútbol, que te toca perder. Hemos recuperado cosas que habíamos dejado hacer en el último Clásico, así que no podemos decir que ya tenemos ganado el partido. Así que hay que jugarlo primero y después ver los resultados. ¿Te preocupó en el Clásico no recibir ninguna pelota que te ponga cara a cara, mano a mano? No, no, no me preocupó porque sabemos que iba a ser un partido difícil. La U creo que tiene la mejor defensa del fútbol peorano, que trabaja muy bien defensivamente. Entonces, sabemos que va a ser un partido muy luchado en el medio campo y sí se dio. Entonces, obviamente va a ser difícil que tengamos pelotas de gol. Igual le pasó a la U, creo que a la Barça le llegó una sola en el primer tiempo, así que no me preocupó mucho. ¿Cómo imaginas el partido con Bolívar? Igual que el partido que ellos jugaron con los estudiantes allá, bien cerrados atrás, esperando por ahí un contragolpe rápido. A los estudiantes les costó muchísimo entrarle a Bolívar. Creo que lo mejor que nos puede pasar es ser pacientes, ¿no? No desesperarnos ni en ardua ansia. Tenemos que ser muy inteligentes, saber jugar con inteligencia. Y creo que este grupo ha demostrado que es maduro, que está maduro. Así que creo que hay que ser muy inteligentes para jugar con este partido. ¿Piensas que los equipos peruanos están preparados para sostener dos campeonatos paralelos, dos internacionales y dos campeonatos? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Obviamente hay un desgaste, ¿no? Porque sí es cierto que acá en Alianzas es un grupo grande, pero cuando jugamos fuera de Lima viajamos 20 jugadores y no se entrena igual, no tienes el mismo ritmo. Estar viviendo de un lado a otro desgasta, estar en el banco también te desgasta mentalmente. Así que por ahí puede pasar un poco el bajón. No creo que pase tanto por trabajo físico, táctico, sino también por el desgaste mental y psicológico que causa. ¿Es este partido como para salir de ese tránsito? ¿Y los resultados en contra? Sí, o sea, todos los partidos es una oportunidad para levantar, ¿no? Pero este más que nada es un partido clave para nosotros.